Hola amigos, en esta bolsita llevo comida para un día entero. Es un alimento no perecedero inventado exclusivamente por necesidad para los tiempos de escasez alimenticia. En el Tíbet lo llevan usando durante más de mil años. Es un alimento indispensable que no puede faltar en las despensas de los supervivencialistas o preppers. Es una bomba alimenticia multienergética que aconsejo llevar siempre siempre en nuestras salidas. Efectivamente, estas bolas que están dentro de esta bolsa son el alimento del Sampa. ¿Queréis aprender a hacer el Sampa tradicional de una manera muy sencilla y paso a paso? Pues acompáñanos a lo largo del vídeo y bienvenidos una vez más a Aventura a tu alcance. Para preparar el Sampa vamos a utilizar nueve ingredientes. Música Trigo Maíz Judía roja o frijol rojo Garbanzos Lentejas Soja Cacahuetes o maní Plátano macho Y miel pura de abejas Las proporciones exactas han de ser las siguientes Una cantidad de todos los ingredientes a excepción de la miel que ha de ser en proporción de 3 por 1 por cada unidad de grano Y el plátano macho en proporción de 5 por 1 unidad de grano Por ejemplo, en este caso utilizaré 300 gramos por cada ingrediente en grano 900 gramos de miel de abeja Y 1500 gramos de plátano macho En resumen, utilizaremos 300 gramos de todos los ingredientes a excepción del plátano macho Que serán 1500 gramos Y 900 gramos de miel pura de abejas En primer lugar, procederemos a pelar el cacahuete hasta conseguir, en este caso, los 300 gramos sin cáscara Aproximadamente, para conseguir esta cantidad, he utilizado un kilo con cáscara El siguiente paso es tostar todos los ingredientes en grano Y por separado Ya que cada uno tiene su tiempo específico de tostado Para ello se recomienda tostar en una olla de barro E ir removiendo con una cuchara o espátula de madera ¡Gracias! Posteriormente, y una vez se han tostado todos los granos Se procede a preparar el plátano macho Una vez cortado, lo deshidrataremos Lo ideal sería en una secadora al sol Porque se impregna de la energía del sol Pero yo lo voy a hacer en el horno casero por comodidad Se deja secar durante 45 minutos aproximadamente Hasta que comprobemos que está crujiente y totalmente seco Cuando ya tenemos todos los ingredientes tostados y deshidratados Procederemos al molido de cada ingrediente Se recomienda hacerlo con un molinillo manual Y que no sea eléctrico Por la carga negativa que puede impregnarla En mi caso lo haré con un molinillo eléctrico Ya que no dispongo de un molinillo manual El cacahuete o maní hay que molerlo poco Teniendo en cuenta que un exceso de molido Lo transformará en una pasta Y no se podrá manipular adecuadamente después Cuando ya hemos molido cada ingrediente por separado Se mezcla todo hasta que quede uniforme Casi estamos acabando el proceso Solo falta añadir la miel líquida Para ello vamos a hervirla al baño María Una vez la consistencia de la miel es líquida La añadiremos a la mezcla Y removeremos hasta que quede bien impregnado En todos los ingredientes Formando una pasta uniforme El último paso es hacer las bolas Del tamaño aproximado De una pelota de ping pong O sea unos 6 centímetros de diámetro Si hemos realizado bien todos los pasos La pelota no se tiene que deshacer Ni quedar muy líquida A continuación la dejaremos secar unas 24 horas Protegiéndolas con un paño seco O servilletas como precaución Para que no puedan depositar huevos o larvas Insectos como las moscas Pasado ese tiempo Ya estarían listas para su guardado En recipientes de vidrio o plástico herméticos Nunca metálicos Ya que el óxido o la corrosión Pueden estropearlos con el tiempo Siguiendo estos consejos El sampa podría conservarse hasta 8 años Se puede incluso utilizar Para realizar una limpieza del organismo Comiéndolo únicamente durante 2 o 3 días Y desintoxicarnos de los excesos alimenticios diarios Y así descansar los órganos digestivos Maltratados por los malos hábitos alimenticios Bueno amigos pues esto ha sido todo Hoy hemos visto un alimento Indispensable para llevar a nuestras salidas Donde sabemos que el peso es primordial Además de un buen alimento Para almacenar en nuestras despensas de emergencia O incluso para poder comer durante el día a día Como por ejemplo para desayunar o para merendar Ya que como hemos comprobado Es un alimento sumamente sano Y lleno de energía Espero que hayáis disfrutado del vídeo Tanto como lo he hecho yo Podéis suscribiros al canal Si todavía no lo habéis hecho Y así podréis ver en primicia Los próximos vídeos que vayas subiendo Si te ha gustado este vídeo Dale un like Y comparte en las redes sociales Esa es la mejor forma de apoyar este canal Y recuerda Disfruta de la naturaleza Porque la aventura está A tu alcance ¡Gracias por ver el video!